De manera misteriosa desaparecieron seis jóvenes caldenses que viajaban desde el departamento hacia la ciudad de Cartagena. Según las primeras hipótesis, estos jóvenes se encontrarían desaparecidos en el departamento de Antioquia. El comandante operativo del departamento de policía de Caldas, coronel Guillermo Carreño, se refirió al caso de la supuesta desaparición de seis jóvenes, tres de Enserma y otros tres del municipio de Risaralda, quienes se encontrarían en territorio de Antioquia y dijo que la información preliminar que manejan es que la última vez que fueron vistos fue en Puerto Valdivia. El coronel Carreño dijo que en torno a este caso se ha generado desinformación en las redes sociales como que los jóvenes están en poder de grupos armados organizados y agregó que lo que se tiene claro es que en la población antoqueña se están desarrollando unos controles técnicos a cargo del gaula para tratar de dar con su paradero. En este propósito existe una labor articulada en la que también participa la policía de infancia y adolescencia. En la actualidad dijo que se adelanta un trabajo articulado con el gaula del vecino departamento y con los familiares de los muchachos se tiene una comunicación permanente para que suministren toda la información cuando tengan contacto con ellos. El alto oficial aseguró que en estos momentos no tienen ninguna hipótesis sobre la presunta desaparición de los jóvenes y todo el caso está en investigación. Afirmó que solo saben que fueron vistos sobre las vías pidiendo que alguien los transportara y reiteró que fue en Puerto Valdivia donde advirtieron su más reciente presencia. Destacó además que se están generando las acciones de toda la fuerza institucional en coordinación con el gaula de Antioquia y se hace toda la trazabilidad de la Policía Nacional. Finalmente invitó a la comunidad que posea información sobre la suerte que hayan corrido estos muchachos para que le den a conocer a la Policía Nacional y así la institución pueda activar su búsqueda. Gracias. 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 Gracias.